La gran diferencia entre alguien que hace un negocio de vez en cuando, que se convierte lo que hablamos en oportunista, hay que hacer una oportunidad porque se gana dinero haciendo esto, se gana dinero haciendo lo otro, y un emprendedor o un empresario es la estrategia. La gran mayoría de las personas que tratan de hacer negocios sueltos no tienen una estrategia detrás. Incluso con el debido respeto, por ejemplo, personas que invierten en bitcoins, ah, es que se gana dinero con bitcoins, sí, pero no tienen una estrategia. Incluso personas que trabajan en multinivel, ah, porque es que este multinivel da dinero, pero ¿lo tienes como negocio? Se llama negocio de multinivel, ¿sí? Se llama network marketing, marketing, negocio. Se olvidan de eso, se olvidan de que son negocios y se olvidan de que tienen que tener marketing. Entonces, la gran mayoría de la gente hace las cosas, pero pensando en soluciones inmediatas, tapar huecos, como llamamos nosotros. Y no, hay que construir carreteras, en lugar de andar tapando huecos. Entonces, eso es la diferencia. Tenemos que tener una visión a largo plazo, saber para dónde vamos, saber las herramientas nuevas que hay. No podemos empezar un negocio como se empezaba hace, no sé, ni siquiera cinco años. No podemos empezar negocios como se pensaba hace 25 años. Y hay mucha gente, pero muchísima gente, que empieza negocios hoy en día, o que no han adaptado sus negocios y siguen con negocios de hace 50 años. Las cosas cambiaron. Y si no, busquen ustedes algunos negocios como las tiendas de video Blockbuster o como las cámaras digitales, las cámaras de rollo Kodak o como tantos negocios que no se dieron cuenta que las cosas habían cambiado. Es más, ustedes recuerdan, algunos de ustedes les tocó esos teléfonos que llamaban de rotatorio, o sea, de disco. ¿Ustedes recuerdan las grabadoras de cinta? Las cámaras fotográficas. Las cosas han cambiado. Y si hoy en día podemos tomar una capacitación, muchos de ustedes pueden estar viendo este Facebook Live desde un aparatico de estos. ¿No creen ustedes que pueden aprovechar esa nueva tecnología o nos tenemos que quedar con la misma tecnología de antes, dando capacitación en sitios físicos, no tener el componente digital, tener, por ejemplo, nuestra experiencia, llámese en cualquier tipo de profesión, y no aprovechar la parte digital?